Colombia trajo desde Japón un nuevo título mundial, esta vez en Karate Kyokushin con el shihan Gonzalo Rincón. Así comienza el camino de un título mundial. Un sueco inicialmente, un campeón muy importante y la competencia fue bastante dura con él. El shihan Gonzalo Rincón relata cómo fue avanzando rondas, cumplió sus cuatro combates para la disputa del cetro orbital en Karate Kyokushin. Karate Kyokushin, campeón de Okinawa, campeón del mundo también en una ocasión y logramos derrotarlo también en esa. Y ya la final fue con Imae y con otro japonés, un gran competidor y pues logramos obtener el primer lugar. Y fue campeón del mundo. Entre los mejores del planeta que llegaron a Yokohama, Japón. Estaba con competidores de una trayectoria de 25, 30, 40 años de experiencia y pues eso se adquiere con la parte psicológica, con la parte táctica, con la parte técnica. Reinó en la categoría de más de 50 años con una clara enseñanza, recordando a sus discípulos de la academia en Bogotá. Un trabajo pedagógico bastante alto desde los niños. Inicialmente se hace un trabajo de la práctica del Kihon, que significa la base, luego las bases del Hidou Geiko en japonés, que significa base de andar. Por ahora el Chihán, que aún celebra el logro que le dio al país en la academia Kyokushin Unión Colombia, espera seguir sembrando en los pequeños y jóvenes valores para cosechar más triunfos en el imperio del sol naciente, cuna del gran karate.